El gobierno del Ecuador declaró la guerra al narcotráfico, al crimen organizado y a las mafias antipatria que nos roban la paz y la tranquilidad. Y ahora, un fiscal corrupto y una mala jueza pretenden liberar a uno de los delincuentes más peligrosos del país. Junior Alexander Roldán Paredes, alias Junior, está sentenciado a más de 27 años de cárcel por asesinato. Junior está preso y ahora pretenden dejarlo libre, libre otra vez. El 15 de diciembre, Junior fue detenido por la policía por tráfico de armas. Alias Junior, líder de los choneros, fue detenido junto a otras 35 personas. Al momento de su captura, los agentes del orden se enfrentaron a hombres armados. La policía presentó el parte, las evidencias y toda la documentación que mostraban el delito. Sin embargo, el fiscal no lo acusó porque consideró que no habían motivos. El fiscal Julio Sánchez, fiscal de Daule, el primero de febrero, se abstiene de acusar a Junior Alexander Roldán Paredes, alias Junior. Y al día siguiente, la jueza María Guzmán, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente en materia penal de Daule, que con la inusitada celeridad, ordena la escarcelación de Junior. Por cierto, ¿quién es este tal Junior? Junior Alexander Roldán Paredes, alias Junior, es el segundo al mando de los choneros. Es uno de los cabecillas de bandas narco-delictivas de más alta peligrosidad del país. Junior tiene 20 procesos, varios por asesinato, además de tráfico de armas y químicos, delincuencia organizada y robo. Imagínense en Ecuadorianos, ¿a quién se le puede ocurrir liberar a tal delincuente? El gobierno del Ecuador no va a permitir que un sujeto con un historial delictivo tan grande y sangriento abandone la cárcel y tomará las medidas necesarias para que criminales y narco-delincuentes estén donde deben estar. Gracias. 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 Gracias.